Si queremos que nuestra ropa de ciclismo nos dure mucho tiempo sin perder propiedades es importante prestarle un poco de tiempo y atención. Ya os hablamos en otro vídeo sobre cómo lavarla, ahora vamos a ver cómo guardarla. Por supuesto no se debe almacenar en lugares húmedos o que les esté dando el sol directamente y como es lógico que no haya temperaturas extremas. Si tenemos sitio suficiente en el armario lo mejor es colgar las prendas en una percha tanto chaquetas o chubasqueros como mayot y culotes. Como lo normal es que no nos entre todo en perchas os aconsejamos que las prendas que tengan membranas impermeables y o transpirables sí que les reservemos un sitio para empercharlas. No es nada bueno guardar las dobladas este tipo de prendas porque en las dobleces acaban perdiendo sus propiedades. Mayot y culotes podemos doblarlos y ponerlos en cajones. El mayot no tiene ninguna dificultad lo haríamos como cualquier otra camiseta pero al culote sí que debemos prestarle una atención especial. El culote podemos doblarlo con la badana plana en su posición normal o doblada a la mitad. Si vamos a usarlo unos pocos días da igual pero si va a estar muchos días sin usar os aconsejamos doblarlo con la badana en posición natural o sea plana porque al doblarlo por la mitad puede llegar a deformarse y luego en la zona media donde ha estado forzado puede ser incómodo y producir rozaduras en la piel. Vamos a enseñaros cómo doblarlo con la badana plana. Lo ponemos así en una posición hacia arriba en una cama o en una mesa y lo que hacemos es doblar una pierna hacia la badana, la otra hacia la otra badana, los laterales los llevamos hacia adentro más o menos a la altura de los tirantes y ahora podemos hacer dos cosas o simplemente doblar hacia arriba y ya lo tendríamos o podemos hacer otra cosa que es aquí estaría igual pero lo que hacemos ahora es cogemos los tirantes, los llevamos sobre la badana y ahora hacemos otra doblez. El resultado es básicamente el mismo. Vamos a ver cómo doblar un colete ahora con la badana doblada a la mitad. Fijaos, lo tenemos ya en posición, le ponemos así, doblado, ponemos los tirantes hacia adentro, hacemos una nueva doblez y ahora una de las piernas hacemos como un calcetín y lo que hacemos es llevarla sobre el culote y nos queda, lo estiramos un poquito y nos queda completamente compacto. ¿Qué ventaja tiene? Que podemos rebuscar en el cajón y no se nos deshará, pero éste tiene la badana en su posición normal como os hemos dicho antes, que cada uno elija lo que quiera. Y si vamos a un culote de invierno pues nuestra opción sería la badana plana y lo único que haríamos es doblar las piernas hacia arriba como hacerlo corto y ahora hacer la misma opción que hemos hecho antes. Doblamos hacia adentro y sobre los tirantes y ya tendríamos el culote de invierno preparado para meterlo en el cajón. Y el culote sobre la percha pues tendría su tiro natural. Para ahorrar espacio pues que podríamos hacer sobre la misma percha poner el culote y el maillot encima. Y luego cuando las perchas se junten en el propio armario pues ya los culotes cogerán su forma pero nunca estarán deformados de verdad porque como mucho girarán lateralmente para ahorrar volumen. Y muchas gracias por escucharnos y si os ha sido interesante o habéis aprendido algo siempre os agradecemos el me gusta. Esos me gusta nos cargan las pilas para seguir compartiendo con vosotros lo mejor del ciclismo. Sonreid y pedalead todo lo que podáis porque vuestro cuerpo y vuestra mente os lo agradecerán. Y nos vemos en el próximo vídeo.